Aquí comienza su noticiero CMG con la veracidad y la información de los sucesos de Magangue y la región. Hola, bienvenidos a una emisión más de este su noticiero CMG. A continuación los dejamos con los titulares de los hechos más importantes del día. Se confirma el pago de las horas extras a los maestros. A pesar del prolongado fenómeno del niño, los niveles de río Magdalena han aumentado. Los policías recuperan en el sector de Punta y Piedra una motocicleta que había sido hurtada. Espere el tinto de opinión. Más información en su noticiero CMG, el noticiero de nuestra ciudad. Luego de ir y venir sobre el pago de horas extras a dudadas a los profesores, las cuales se dejaron de pagar por las administraciones anteriores, a partir de hoy más de 534 docentes recibirán este dinero en sus cuentas. Después de varias semanas de espera, un total de 534 docentes recibirán en sus cuentas el pago por concepto de horas extras dejadas de cancelar por las administraciones municipales desde el año 2011 hacia atrás. El pago que debió hacerse efectivo el pasado 12 de febrero fue detenido por supuestas inconsistencias en el listado de maestros. La Secretaría de Hacienda se encargó de depurar los errores y el desembolso, según la fiduciaria, se efectuaron este lunes 15 de marzo del presente año. El total de la transacción que cancelará el municipio asciende a 470.270.484 pesos, recursos provenientes del Fondo Especial de Acredencia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. Los pagos se realizan desde el lunes 15 de marzo, una vez se surtió el respectivo en la fiduciaria. Y esto parece ser una buena noticia. A pesar del prolongado fenómeno del Niño, los niveles del río Magdalena aumentan. Esto se debe a las recientes lluvias que han caído en la zona andina del país. Luego de las últimas noticias a nivel nacional, donde se denota el incremento de las lluvias en la zona andina, principalmente en la capital del país, se ha podido observar un ley de aumento en el nivel del río Magdalena, el cual ha tranquilizado un poco la preocupación que tienen los magangueleños por un posible desabastecimiento de agua potable. Por este motivo, decidimos consultar a Julián de la Parra, quien es una de las personas que más conoce sobre este tema en la región. De la Parra explica cuánto ha subido el río Magdalena en lo que va ocurrido del año y por qué se ha generado. Actualmente el río Magdalena presenta alguna mejoría, podríamos decirlo así, en cuanto a los niveles. Por lo menos aquí en la tabla que se maneja con el IDEAN, ha tenido una recuperación de 63 centímetros en la tabla de medición, lo que nos indica que ha tenido una recuperación leve, pero muy significativa en cuanto a los niveles más críticos que hemos tenido en el río Magdalena. Además, de la Parra descarta tajantemente un posible desabastecimiento de agua, puesto que Magangue se ha preparado desde la gestión de riesgos para evitar que esto suceda, realizando dos intervenciones en la bocatoma. Bueno, eso es una cadena. Primero, pues nosotros debe preocuparnos el abastecimiento de agua potable de consumo humano. Segundo, agricultores, los pescadores, los transportistas. O sea, esa es una cadena. O sea, es tan importante. Nosotros vemos, o sea, con este análisis, vemos la importancia de lo que es el agua. Ya, y la recomendación es a no malgastarla. De la Parra asegura finalmente que posiblemente en el mes de abril vuelva a llover en la región. Bueno, nosotros estamos esperando, ¿qué se espera? El ciclo normal de lluvias, que es de abril. Ya en abril deben, el ciclo normal de agua se debe presentar muy independiente al fenómeno del niño. O sea, que si vamos a tener, vamos a tener algunas lluvias. Y eso, pues, hace que se incrementen aún más los niveles, los niveles del río. Las autoridades recuperaron en Punta de Piedra una motocicleta que había sido hurtada. Los policías que se encontraban haciendo patrullajes encontraron el vehículo abandonado en ese sector. El día de ayer, la Policía Nacional logró la recuperación de una motocicleta que se encontraba estacionada en el Jarillón Sur del barrio Punta Piedra. Según los agentes que se encontraban en ese sector realizando patrullajes, observaron este automotor abandonado. Al verificar el número de la matrícula, ésta aparecía en la base de datos que había sido robada, estaba siendo solicitada por las autoridades judiciales. Los agentes, al percatarse de esta situación, procedieron a trasladar el vehículo hasta las instalaciones policiales para posteriormente dejarla a disposición de la autoridad competente. En el procedimiento, los uniformados recuperaron una motocicleta marca Yamaha modelo 2002 color rojo de placas OZB-74A, la cual fue dejada a disposición de la Fiscalía en turno dentro de los términos establecidos en el Código Penal Colombiano. Los cumbiamberos de Magangue manifiestan estar abandonados por las autoridades. Los artistas tienen que viajar hasta Cerete, pero no cuentan ni con pasajes ni con viáticos. Los cumbiamberos de Magangue llevan más de 40 años representando el municipio en cuanto a Festival de Gaita se presenten en el país, visitando y dejando el nombre de Magangue por lo alto. Lastimosamente, hoy día poco o nada han recibido a cambio por esto. El próximo viernes, los cumbiamberos deberán presentarse en Cerete, Córdoba, en uno de los festivales más importantes del país, pero ellos no tienen ni para los pasajes. José Santana, miembro de este grupo, explicó la situación que ellos están padeciendo actualmente, en donde prácticamente les cerraron las puertas en la administración para recibir cualquier tipo de ayuda para trasladarse hasta este departamento. Bueno, los cumbiamberos de Magangue han tenido la propiedad de ser invitados a todos los festivales. Hoy nos están invitando al Festival de Cerete, Córdoba. Nosotros hemos estado allí buscando la manera de ver cómo podemos movilizarnos hasta allá, ya que nuestro alcalde no ha podido donarnos los pasajes para ir hasta Cerete, Córdoba. La situación se agrava, puesto que, según ellos, no han recibido ninguna retribución por representar a Magangue, ya que continúan con los mismos uniformes que hace cinco años les regalaron y algunos ya están rotos, y con eso son los que viajan y se presentan. Con respecto a las quejas de los habitantes del barrio Primero de Mayo que les cobran el servicio de alumbrado público y no tienen ninguna luminaria en el sector, el noticiero CMG habló con un representante de la empresa encargado de prestar este servicio. En el día de ayer, el noticiero CMG llegó al barrio Primero de Mayo en su recorrido periodístico, encontrándose con varias denuncias, entre ellas la del alumbrado público que les cobran y que ellos pagan sin tener este servicio. Aquí no lo hay y todos los meses viene el recibo cobrando alumbrado público que no lo tenemos, si no se dan las luces prendidas de las casas, no hay alumbrado público aquí en el barrio. Exactamente, que nos coloquen el alumbrado público, porque a nosotros no los están cobrando y no lo hay. Y nosotros para poder alumbrar la callecita tenemos que colocar un bombillito, y eso, hay veces que vienen los malhechores y se lo llevan, buscando qué, de hacerlo malo. Buscando la respuesta a esta grave denuncia, el noticiero CMG llegó hasta las instalaciones de las oficinas de alumbrado público, buscando respuesta a esta incógnita, que tiene a todo el barrio Primero de Mayo decepcionados y a la espera de que por fin tengan este servicio. Pues lo que es Primero de Mayo, y hay otros barrios que ya fueron normalizados, que eran subnormales, pero ya los normalizaron, le cobran el alumbrado público porque es que el alumbrado público es un impuesto, es un impuesto. El que creó el consejo, es decir, no es un servicio domiciliario que la persona tiene que tener un medidor o un contador, eso es un impuesto que tienen que cancelar. Y la falta de luminaria es, porque como son barrios que han normalizado ahora, ahora hace poco, la administración tiene que, por medio de planeación, hacer un censo y hablar con la empresa, que necesita una cantidad de lámparas para ciertos barrios. Y en el día de hoy se disputó en el estadio Don Diego de Carvajal el partido entre el Real Cartagena y el equipo Jaguares de Córdoba. A continuación, el resultado. Real Cartagena derrotó 3-2 a Jaguares de Córdoba y puso un pie en la segunda fase de la Copa Águila. El partido disputado en el estadio Diego de Carvajal de la ciudad fue válido por la fecha 4 del Grupo A. Los goles del equipo heroico fueron marcados por Erwin Alpinito Carrillo, Wilmer Parra y el portero Luis Delgado de Penal. Por Jaguares anotaron Jurbené y Franco y Giovanni Arrechea, ambos de pena máxima. El primer tanto de Real Cartagena llegó al minuto 28 de la primera parte por intermedio de un cabezazo de Erwin Carrillo, tras un centro de costado. El segundo lo marcó Parra Cadena tras una equivocación del equipo cordobés. El mismo Parra la robó, se la tocó Alpinito y el San Mario se la devolvió para el 2-0. En el primer minuto del segundo tiempo Ronald Fortich comete penas sobre Juverney Franco. El mismo Franco cobra y pone el 2-1. De penal también llegó el 3-1 donde Real Cartagena. De Real Cartagena, Pablo Orozco no pudo con el chiqui a Gulelo y solo le quedó tumbarlo en el área. El portero Delgado cobró y anotó al minuto 9, pero dos minutos después Aros Reyes cometió otra infracción en el área y Giovanni Arrechea anotó el 3-2 desde los 11 pasos. Real Cartagena es líder con 10 unidades, Leones es segundo con 6, Jaguares con 4 unidades y Barranquilla con 1 punto. Llega Magangue la semana de la ahorra en la rebaja, droguerías y minimarkets. Del 14 al 20 de marzo, descuentos hasta de un 10% en productos de venta libre, aseo y hogar y mucho más. Pregunte por los descuentos y marcas participantes en cada punto de venta. Además, toma de presión, glucometría, degustaciones y otras sorpresas. Aprovecha la semana de la ahorra en la rebaja, droguerías y minimarkets. Llega el momento de hacer una pausa para comerciales aquí en su noticiero CMG. Para volver tendremos el tinto de opinión y más información. No se muevan.